Bendiciones para todos en 1 Timoteo 4 16 14. 1 Timoteo 4 14 dice la palabra de Dios No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto en todo. Y dice el versículo 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Esa es la bendita palabra de Dios, hay que tener cuidado de nuestra doctrina, tiene que ser una doctrina cristocéntrica que hable de Cristo, porque Él es nuestro Salvador y Él es quien murió en la cruz por nosotros, nadie más murió en la cruz sino que Cristo. Bien, entonces, hoy en este día vamos a ver que nuevo preparará Rosita, miren, esta cocina está hirviendo, miren, está preparando. Cuéntenos que va a preparar. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, una salsa, una salsa de tomate, vamos a hacer una salsita, con huevos, con huevos, con huevos, con huevos, asado y a tomate. Miren, ahí están los huevos asando, eh, zancochándose, huevos duros, huevos duros. Y ahí va preparado. Aquí voy a hacer el arroz. Un arrocito para acompañarlo. Con. Bendiciones para los suscriptores que nos ven. Bendiciones para todos. Un saludo muy especial para todos porque siempre están ahí al pie del cañón. Quiero aprovechar también de saludar a unos cumpleañeros que están de manteles largo este día. Y una de ellas es Enna Cortés. Ella está cumpliendo año. Bendiciones para ella. Saludos. Esperamos que la pasen muy bien. Un beso, dije Rebequita. Ahí están, miren, Rebequita está disfrutando de su paleta. Y también un saludo para Susana Saray y María Bolaño, que también este día están cumpliendo años. Bendiciones. Que Dios les bendiga, que la pasen bien. Bendiciones que coman bastante pastel. Y este, y saludos también especiales. Estos son saludos, no están cumpliendo años, pero nos pidieron a esta persona que les saludáramos. Un saludo muy especial para la familia Valenzuela. Quius. Quius. Bendiciones, sí. Familia Valenzuela. Quius. Y para Erika Valladares, también Araceli Olayo y su hija Angélica. Bendiciones para ellos. Saludos muy especiales. Esperamos que estén bien de salud. Desde aquí les deseamos lo mejor de lo mejor. Sí, así es. Bien, aquí estamos todos ya como familia. Está Rebeca, miren. Rebequita anda disfrutando de sus paletas. Por eso es que a la hora de comer... Es que el pago, el que vende paletas y ella siempre le... Como pasa con bocinas ahí, ofreciendo paletas. Dice, quiero una paleta. Sí. Por eso es que a veces come poquito o no quiere comer con nosotros. Porque come sus golosinitas ella. Porque yo no tengo hambre, solo quiero las paletas. Oh, las paletas, papá. Más después sí va, va a comer, ¿verdad? Yo me gusta la pizza, me gusta la hamburguesa y todo. Ah, solo he comido exaterra, la pizza y la hamburguesa. Es que ella se pone a ver en el teléfono, así... Niña. Y cuando apenas ve que salen ahí niñas comiendo hamburguesas. Ay, mami, compra a mí una hamburguesa, pero ella es porque está... Ah, porque ve ahí, Elo. Porque ve. Porque si le gusta el brócoli, mamá. Ah, sí. ¿Te gusta el brócoli, va, Rebequita? Sí, el brócoli. Sí, el brócoli, le gusta. El brócoli. Ay, qué delicioso. Siempre me ha gustado el aroma que tira eso cuando está asando, mi papá. Sí, ¿verdad? ¿Cuál, cuál, Ariel? De los ajos, el chile, la cebolla. Ah, sí. Es que aquí está, vean. El chile, la cebolla. Ahí está el tomate, chile, ajo, como dice Ariel, y cebolla para hacer esa salsita. En este comandito lo estamos asando aquí. ¿Qué mostrado? Sí. Anda bigote hoy, ¿verdad? Ahí va a hacer la salsita. Bien, ya ahorita Jonathan va a ayudarle ahí a licuar ya la... Por aquí está Anderson también, miren, ve. Anderson. ¿Verdad? Ahí están los suscriptores mirándote. ¿Quieren verte en acción, dicen? En acción. En acción. El próximo video lo vas a grabar vos, porque les gusta, dicen, cómo grabar. ¿Qué puedo? Sí, ya podés ya. ¿Qué puedo ayudar, Rebequita? También, ¿verdad, Rebequita? Vaya, ya Jonathan, vean, ya licuó la... Lo que va a hacer la salsita. No se va, no se va, no se va, no se va... Un poquito de aceite, poquito, la salsita. No se va, no se va, no se va, no se va, no se va. Está quedando. Está quedando, no se va. Vamos a ver, el arrocito, miren cómo le quedó. Arrocito, un arrocito bien suertecito. Ya están los huevos ¿Le ayudan? Allá están Y la salsita Para pelar los huevos ahorita Con ese sí Es que aquí casi no hay muchas cosas así A donde se consiguen más cositas Allá en San Miguel va a buscar Allá está un lugar Que le dicen Dolas Allá hay de todo Ya cuando pase la cuarentena Vamos a ir a buscar algunas cositas Vean Los arrocitos Y la salsita Vamos a esperar que ya esté Para que Rosita Nos muestre ahí como Va a quedar El platillo que estará preparando hoy en este día Están pelando los huevos aquí Están contentos estos muchachos Hoy porque Van a comer huevitos duros Ellos se sienten felices con los poquitos que les arreglamos Sí, hombre Así es todo Eso es rico El que disfruta de un huevito duro Con salsita y arrocito Como lo hacen ustedes Es un gran manjar Como dicen nuestros crictores Están comiendo huevos de estos Sí, hombre Ese es un gran manjar El que El que se disfruta hoy El que puede comerse un huevito Con salsita Tomate Y arroz Es una gran bendición Rico, eh Sí Con arrocito Sí, hombre Ya no Ya mucho pollo El pollo es más barato Hoy que el cartón de huevo Sí Hoy el pollo es más barato ¿Cuánto cuesta Rosita Una libra de pollo aquí? Una libra Vale unos 50 La pechuga Ajá Y el muslo Donde viene piedra Vale unos 10 Unos 15 Bien barato Y ahora con la preparación Ya les hay un poquito más carito Y fíjese que ya Ya de dos libras De dos libras Le salen para seis platos Imagínense Qué bendición, hombre ¿Por qué vean que le hicimos Para el cumpleaños El pollo encebollado A mi abuela? Sí, eso poquito Sí, con poquito De verdad Con pocos, eh Sí, es cierto Bien, entonces Vamos a esperar ahí Que terminen de quebrar Los huevos Y que ya la salsita Este Para que Rosita Nos presente ahí Cómo va a quedar ahí Ese rico platillo De huevitos duros En salsa de tomate Salsa natural Tomate Ya estáis viendo Ya estáis viendo La salsita Ahí voy a poner Los Los huevos Ricos en salsita Ricos Se ven Ricos Sí Un poquito Que cuando se va a quedar Los vas a ver un ratito Se están hirviendo Acá Bien rico Se ven ya En salsita de tomate Hoy sí, Anderson Aquí Aquí se le puede Echar papas Rancosadas También Pero No le No le Echamos Porque no tengo Papas aún Y de esa salsa Así huele rico No hay que llevar Todo eso Lajo De esa también Papas Rancosadas Sí De todo un poquito Vamos a esperar Entonces Que Que ya estén Miren Que hervan un poquito Para que Lo saque Rosita Y Prepara Ya el platillo Rebequita Se adelantó Ya Ella está Comiendo Huevito Así Sin Sin la salsita Es que A ella le gustan Así los huevos Duros Ahí está Comiendo Miren Dani Le está ayudando Dándole bocaditos Ahí Ella Así Así Decidió Comer Sobre el Muy huevito Bien Así es de que Vaya hoy Si ya estuvo Ya Va A Preparar El platillo Rosita Como Como Queda Ya El Arrocito Con Vamos a presentarlo Nomás Vaya A ver A ver Ahí Ustedes Vean y digan si se ve rico o no Yo lo veo pero delicioso Es un huevito duro con salsita De tomate Sí, una tortilla Está delicioso Así es de que gracias por habernos acompañado Ya presentamos el platillo como queda Gracias y será hasta la próxima Hasta la próxima Bendiciones para todos